Bueno, vamos a conversar con Caio Castilio, es periodista de deportes brasileño, trabajó en Fox, en Tenet Sports y estuvo ayer en las inmediaciones del estadio The Corinthians, en San Paulo, donde se armó todo el despelote. ¿Qué tal, Caio? Buen día. Buenos días, buenos días, María. Buenos días a todos los amigos que están ahí en el estudio también y principalmente a todos los que nos escuchan. Bueno, yo les voy a contar todo lo que pasó en un orden cronológico, que yo creo que es más fácil, que todos entiendan. Primero de todo, el 2 de septiembre, la CPF, la Confederación Brasileña del Fútbol, envía para la AFA todo el procedimiento que tiene que ocurrir para que los jugadores argentinos entren en Brasil, incluso la cuarentena para los jugadores de la Premier League. Argentina llega en Brasil y ahí empieza a suceder todo mal y lo principal de toda la historia. Los cuatro jugadores falsificaron documentos oficiales para entrar en Brasil. Documentos donde decían que en los últimos 14 días solamente habían estado en Argentina y en Venezuela, que fue el anterior partido. Y la semana pasada, en 10 días, los Chelsea, Martínez, Buendía y Romero estaban jugando la Premier League. Así que no sé si fueron necesariamente los jugadores que falsificaron o alguien de la AFA que siempre se encarga de los documentos, pero lo que pasa es que se ocurrió un crimen, simplemente un crimen. Y bueno, entraron y muchos se preguntaron por qué la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasileña, no actuó antes. Y sí, llegó el sábado al hotel de Argentina a hablar con los jugadores de forma cordial y explicarles toda la situación, pero Argentina no recibió a Anvisa, no quiso recibir a Anvisa. Y bueno, ahí llegamos al día del partido. Ayer, donde Argentina llegó al estadio y ahí, cuando Argentina llega, ya está Anvisa para hablar con los jugadores nuevamente y hablar con los dirigentes de la AFA. Y lo que pasa es que Argentina encierra el vestuario y no permite la entrada de nadie. Por eso, Anvisa tuvo que entrar a la cancha y bueno, detener todo, porque lo que pasa es que los jugadores tenían que ser deportados inmediatamente. Y, o sea, Caio, vos creés que en el origen de todo está la falsedad en la declaración jurada. Ahora, Brasil ya sabía cuando llegan ellos que ellos venían de la Premier League. Sí, sí. Pero, ¿por qué los dejan entrar, entonces? Lo que pasa, como expliqué, la CBF, lo primero de todo, la CBF, la Confederación Brasileira de Fútbol, se incenta de eso porque tanto para Argentina como Perú, que el próximo partido mandó todo el reglamento de lo que se necesita y lo que no se puede para entrar en Brasil. Cuando la AFA, la Argentina, la selección argentina, llega en Brasil y tiene todos los documentos que cuando uno viaja internacionalmente, los tiene en el avión mismo, tiene que asinalar las cosas y todo, está el documento que llega Anvisa, acá en Brasil, dice que los jugadores, todos los jugadores de Argentina estaban en total condiciones de estar en el partido. Y con un documento oficial, pasaron los jugadores, simplemente. Claro, pero la Argentina lo que dice, o por lo menos la AFA, es que la Conmebol, o sea, con estas mismas reglas de las burbujas de la Conmebol, se han jugado todos los partidos de Copa Libertadores, un mismo Brasil fanfitrión de la Copa América, y que entonces tenían como las garantías de la burbuja del fútbol, de la Conmebol. Lo que pasa es que ese acuerdo, lo que dice la Conmebol, no vale de nada en la ley, en la ley lo que está sobre el fútbol, porque las Libertadores son jugadores sudamericanos, las reglas para los brasileños son una, para los sudamericanos son otra, y para los que vienen de Reino Unido son totalmente distintas. Así que decir que la burbuja funcionó en la Libertadores, exoamericanos, no sé qué, es otra regla, es otro departamento. Pero en la Copa América jugó Dibu Martínez, por ejemplo, nuestro arquero, y venía de Inglaterra, y la Copa América se jugó en Brasil, ¿no? Sí, sí, se jugó en Brasil, sí, perfectamente. Pero, bueno, como dije, la regla quizás en julio, junio, que se realizó la Copa América, era una, tanto que en mayo, incluso en las clasificatorias de mayo, los jugadores de la Primera Liga actuaron por Brasil también, porque la regla era una. O sea, que tú, vos lo que decís, Cayo, es que Argentina debe ser sancionada, no Brasil, en este caso. O sea, yo creo que eso es un tema para el gobierno, para el gobierno y para la FIFA, pero Brasil no descumplió ningún orden, ningún mandamiento. Si Argentina debe ser sancionada, o solo los jugadores, no sé, la verdad es que no creo que cabe a mí decir lo que va a pasar, pero Brasil estuvo de acuerdo, tanto que estuvo sin 12 jugadores ayer por las mismas reglas. El tema es esto que hablábamos, María y Cayo. Antonio Barra Torres, que es el titular de la Anvisa, de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, dijo que desconocía los casos de los dos brasileños que vinieron del Reino Unido y que automáticamente empezaron a entrenarse con Corinthians y con Flamengo, que son William y Andreas Pereira. Entonces, ahí sí hay como una sensación de una persecución, entre comillas, a los argentinos, y haber dejado pasar a los brasileños. Lo que puedo explicar en eso, voy a dar un ejemplo, voy a dar el mejor ejemplo que creo que puedo dar. Si yo soy argentino y entro de la misma forma que ellos entraron acá en Brasil, quizás a mí no me pasa nada porque no me encuentren, porque yo soy anónimo. Si yo entro con todos los documentos legales, paso y después Anvisa descubre que yo estoy acá ilegal, Anvisa puede ir detrás mío. Pero es mucho más difícil encontrarme a mí en Brasil que encontrar a Los Celso, que encontrar a Divo Martínez. O a William, en este caso, o a Andrea Pereira, que son futbolistas que vienen de Inglaterra. Exacto. William todavía no juega. No, pero está entrenándose. A los dos días se fue a entrenar con Corinthians. Y él venía del Arsenal y del Chelsea. No es que venía de... No es un jugador poco reconocido. No, sí, seguramente. Los jugadores argentinos llegaron a entrenar acá también, si no me engaño. Bueno, y bueno, claro, lo que es un acuerdo mutuo de todas partes es que Anvisa, todos podrían haber actuado antes. Eso sí, seguramente. Se podría haber una actuación... A ver, no haber esperado el momento en el que el partido ya se estaba jugando. Bien, Caio Castillo, periodista deportivo en Brasil. Gracias, Caio. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, la visión de Brasil, de lo que está pasando. La Argentina tiene otro punto de vista respecto de qué es lo que pasó, ¿no? Sí, hasta ahora habló Claudio Tapia y habló Leonel Scaloni. No se expresó nadie más al respecto. Entiendo que la Argentina se ampara en esto que vos decías, María, en el corredor sanitario de Conmebol, en la autorización de FIFA para que los futbolistas jugasen. Pero yo creo que obvió esto de Brasil no citando a nueve futbolistas que venían de la Premier. Eso es un punto fuerte a favor de eso. Es decir, si yo no estoy jugando con mis nueve futbolistas que viven en Inglaterra... Date cuenta que no pueden entrar. Date cuenta. O sea, es verdad eso, porque además no es la misma regla pareja tampoco. Es decir, yo vengo con mis jugadores que juegan en la liga inglesa, no me importa. Bueno, Brasil no los había podido convocar. Ahí yo creo que hay una mirada de que la AFA soslayó. Pero eso es un argumento. Lo de la Conmebol es el argumento de Scaloni y en ese momento se juntan Tite, Scaloni, Messi... Y estaba Neymar. Estaba Neymar y había una persona de camisa blanca con la que hablaban... Es el manager, el manager de Brasil, ¿no? Es el niño. Sí, el manager de selecciones de Brasil. Y ahí le decían, mirá, nosotros hicimos lo que nos dijo la Conmebol, no hay que buscar nada extraño. Sí, pero es raro que Brasil hubiese aceptado, digamos, no convoca a ninguno de sus jugadores de Inglaterra y Argentina cae con los jugadores de Inglaterra. Algo raro había. Bueno, es raro. Se supone que se confiaron de la palabra de la Conmebol y la confiaron, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, aparecieron las autores brasileñas de la manera en que irrumpieron la cancha. Exactamente. Bueno, a partir de esto... También está la pretensión, perdón, Aguido, del fútbol de que tiene sus propias reglas para todo. Y bueno... La idea de que a ellos no lo rigen las leyes de los países... Los reyes de la excepción, el fútbol siempre. Y por eso es que ni Conmebol ni FIFA, esto es una realidad irrefutable, Conmebol y FIFA están por debajo de las decisiones sanitarias de los países. Sin ningún tipo de duda que están por debajo. Entonces, ahí en cierto punto me parece que hay un lunar para la Argentina. Vos podés atenerte a las reglas Conmebol. Eso es el Chiquitapia también, ¿no? Pensar de si la AFA debió haber previsto esto. Claro, vos podés atenerte a las reglas Conmebol y FIFA, pero ojo que Sanidad de Brasil... Pero por ese riesgo, los podrían haber deportado, jugadores que además se jugaron todos, porque ahora van a ir a Croacia porque no pueden volver a Inglaterra sin hacer cuarentena y se van a entrenar en Croacia para poder entrar a Inglaterra estando entrenados, porque en el hotel nos contaba el hermano del Dibu, ¿no? Sí, nos contaba Alejandro Martínez. En principio, solamente hoy, dos, Emiliano Buendía y el Dibu Martínez se van a Croacia para después incorporarse a la Premier. Habrá que ver qué pasa con los otros dos que vienen de Inglaterra, que son Gio Lo Celso y el Cuti Cristian Romero. No se olviden que hasta este... Hasta...